Los Azules del Sol Entre pares y cantinas pagando estoy yo Con el alma hecha pedazos y el corazón también Tratando de sacarle el pulgar de tu traición Tomar no estoy llorando queriendo te olvidar Cerveza estoy tomando, cerveza, mucha cerveza Para que se bañe esta pena de mi corazón Para que me sirve en la vida, para que si esta vacía Por eso quiero llenarlo tomando cerveza ¡Fama Records! ¡Fama Records! Entre pares y cantinas pagando estoy yo Con el alma hecha pedazos y el corazón también Tratando de sacarle el pulgar de tu traición Tomar no estoy llorando queriendo te olvidar Cerveza estoy tomando, cerveza, mucha cerveza Para que se bañe esta pena de mi corazón Para que me sirve en la vida, para que si esta vacía Por eso quiero llenarlo tomando cerveza Cerveza estoy tomando, cerveza, mucha cerveza Cerveza estoy tomando, cerveza, mucha cerveza Para que me sirve en la vida, para que si esta vacía Por eso quiero llenarlo tomando cerveza Cerveza estoy tomando, cerveza, mucha 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 cerveza Y aquí sigue el sentimiento original Los azules Así, así, así mi amor Eres pura maldad, corazón de neta Eres una copa, lleno de veneno En vez de darme amor, me has dado este dolor Tú no tienes piedad, te han hecho de tierra Sufro por ti, porque lloro por ti Por haberte amado a ti Y lloro por ti Sufro por ti, porque lloro por ti Y así como hace llorar, un día vas a parar Y así como hace llorar Eres pura maldad, corazón de neta Eres una copa, lleno de veneno En vez de darme amor, me has dado este dolor Tú no tienes piedad, te han hecho de tierra Sufro por ti, porque lloro por ti Por haberte amado a ti Y lloro por ti Sufro por ti, porque lloro por ti Y así como hace llorar, un día vas a parar Sufro por ti, porque lloro por ti Por haberte amado por ti Por haberte amado a ti Y lloro por ti Sufro por ti, porque lloro por ti Y así como hace llorar, un día vas a parar Fama Records Carlos Pichigás Siempre adelante Voza C.ильric C.間 C. C. а All right You're my anh C.' C.' C. 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 Seguimos con más fuerza Los azules Zapatito, zapalladito, zapatito Por este licor maldito Tengo un castigo fatal Rosita ingrata ¿Por qué te alejas de mí? A la una de la mañana Cantaba mi corazón Rosita ingrata ¿Por qué te alejas de mí? Y para mi linda gente De Bolivia Que radica en España Los azules Con cariño Baila, baila Coquito Muñoz Así, así, así Baila, baila Lo más muri xaní Somo en la huacachichanquí Rosita ingrata Y más tiza del covante Y más fuerte Y un chuscán A tu gina Desgraciado Rosita ingrata Y más tiza del covante Y más tiza del covil Y más tiza del covil De spey Y más tiza o aggression Y más tiza del covil Y más tiza oTell Por este licor maldito, tengo un castigo fatal Rosita ingrata, ¿por qué te alejaste de mí? A la una de la mañana, cantaba mi corazón Rosita ingrata, ¿por qué te alejaste de mí? Como cosas, las lindas chicas Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito Música Y nos vamos, pero volveremos con más éxito Unita más, unita más, unita más Y para mis gran amigos, mi tono orellana y familia Los azules Música Música Baila y goza Con tu grupo Los azules Para ti mi amor Música Mis que acá llanto, llanto hay kunanga Si migi wa timku, usi kuni kunanga Mis que acá llanto, llanto hay kunanga Si migi wa timku, usi kuni kunanga Doutora Gishati Kataripikawa Wawasua chate Mamataripawa Doutora Gishati Kataripikawa Wawasua chate Mamataripawa Para mi linda gente Para mi linda gente De Totora Mis que Alquiles Y todo el baile alto Música Baila, baila Germán del horno Esa Benito Esa Benito Tarepaita Wawasua Imatazua Pataripikawa 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 Tarepaita Wawasua Ewa Sazancho Salud, salud Música Música Mis que acá llanto, llanto hay kunanga Si migi wa timku, usi kunanga Mis que acá llanto, llanto hay kunanga Si migi wa timku, usi kunanga Doutora Gishati Pataripikawa Pataripikawa Wawasua Shati Mamataripawa Doutora Gishati Pataripikawa Wawasua Shati Mamataripawa Música 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 Para transportadora González Alberto Y familia Música Música Y que dicen Los hermanos Orozco Música En Sacaba Música 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 Desde el corazón de Bolivia Música 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 Vuelve Música 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 Los azules Música Música Baila de cosas Música 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 Yo soy chofer carretero, es mi destino En esta curva o en la otra, está la muerte segura Tengo hijos de seis mujeres, dos de vestido Tres cholitas y una viuda, yo soy chofer adultero ¡Esto! ¡Transportadora González! ¡Seguimos recorriendo caminos! Te alegrarás cuando muera, suegra bandida Me tienes tanto cariño, como el dolor de la muela Mi ayudante soltero, concubinado, divorciado y manguero Yo soy chofer adultero Zapatito, 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 zapatito ¡Esto! Y nos agarramos de las manitos Totora, Vizque, Haitíle, Colomi, Pinto, Tizipaya, Chapare, Colgapidua Vitóra, Bolivia Soy chopercito viajero, es mi destino En esta curva o en la otra, está la muerte segura Tengo hijos de seis mujeres, dos de vestido Tres cholitas y una viuda, yo soy chopé adultero Para los presidentes bolivianos En Calama, Chile Te alegrarás cuando muera, suegra valida Te tienes tanto cariño, como el dolor de la muela Mi ayudante soltero, concubinado Divorciado y manguero Yo soy chopé adultero Y baila, baila Eleonora Rocha Y señora Alicia Muñoz En Buenos Aires, Argentina Se acaba, se acaba, se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!